Hola. Hola, ¿quieres algo? No, de hecho he venido ya porque hemos acabado antes en el taller y he pensado que cuanto antes empecemos, antes terminamos aquí. A mí todo lo que sea terminar antes me suena perfecto. Pues genial entonces. Oye, que vamos a organizar una presentación o un cumpleaños de la infancia. Oye, que esto es muy importante para mí. Quiero que todo salga perfecto, cada detallito. Así que venga, ¿nos ponemos? Tú voyme contando que tengo aquí cosas que limpiar pero... Vale, este es el plan de distribución para que lo veas. Te lo cuento mejor ¿no? Los sofás he pensado que los podemos poner todos en un lado para hacer como un set de relax. Y luego las mesas podemos llevarlas todas al fondo para exponer los complementos ahí y que sea como la zona de exposición. ¿Qué te parece? A mí perfecto este evento. Vale, bueno es mi evento pero es tu hotel. Ella esto me lleva al punto 2 que es igual de importante, el horario. Tirso, yo sé que estas cosas se hacen por la mañana pero he pensado que podríamos hacerlo por la tarde. Porque así tú no pierdes los desayunos que son cuando tienes más gente más que las cenas y así no pierdes la caja de por la mañana. ¿Qué te parece? No te quejarás ¿no? A mí perfecto. Lo que a ti te parezca bien, a mí... Ya te digo que perfecto. Ya. Cuando te parece todo bien es porque algo va mal. ¿Cómo me va a parecer mal hacer el evento por la tarde así no pierdo la caja de los desayunos? ¿Qué? Pues que eso es lo que acabo de decir Tirso, que no me estás escuchando. Oye, que si tienes algún problema con el evento me lo puedes decir. El evento no es ningún problema. Entonces... es con Olga ¿no? Es que me ha dicho que estás un poco tenso con ella. Y tienes razón. ¿Por qué? Porque... estoy ocultando algo. Y me siento fatal, no puedo evitarlo, no... no sé. Todo mal, Julia. Vale, mira, yo no sé qué es lo que no le estás contando a Olga y... no... es asunto mío. Pero creo que no te está haciendo sentir muy bien. De hecho, es obvio que te está haciendo sentir como el culo. Así que... creo que Olga es una persona muy comprensiva y que cualquier cosa, lo que sea, que no quieres contarle por miedo, ella lo va a entender. Lo es, lo es. Lo sé, la conozco. Sí, no ese es el problema. Es que no es una cosa mía. Es de otra persona. ¿De quién? Vale, no hace falta que me lo cuentes. En serio, no me cuentes nada de lo que no quieras hablar. Es de mi hermano. Mi hermano me ha dicho que hable con su abogada porque tiene una información de Olga. Pero que no le cuente nada de esto a ella. Y... bueno. En fin. No sé. Vale, no insisto más. Lo único que quiero que sepas es que estoy aquí para ayudar con todo lo que necesites. Y no es porque quieras saber los secretitos ni todas las cosas, de verdad. Es porque... Está todo bien, ¿vale? Ya está. Está bien. Seguimos con... la presentación. Venga, hay mucha tela aquí. Vamos. Vale, eh... Te prometo que te escucho. Vale. Hay que hablar también del catering.